¡Saludos, corrrr! Espera, 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 ¿aquí? Muy buenas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Seth? Bienvenidos una vez más a vuestro canal de confianza, el canal de Wanker, con G y con Q. Chicos, vaya locura, vaya locura lo que vivimos el día de ayer. Os pongo en contexto, aunque ya te digo que el que no viviese esto es un zoquete, un tolili y un besugo. Oye, que no pasa nada, pero yo no creo que pase algo de este calibre hasta dentro de mucho tiempo, hasta dentro de muchos siglos. A ver, como todos sabéis, el día de ayer el FC Barcelona anunciaba que Leo Messi no iba a jugar más con la camiseta blaugrana. ¿Y qué hice yo? Pues al momento, al instante, decidí conectarme a twitch.tv barra el chiringón durante seis horas, diecinueve minutos y veinticuatro segundos. Un directo, un directo que fue una auténtica locura. De lo más bizarro que he vivido en los últimos meses, años, décadas. Un cameo de David Valdearenas. Comentando con un par de suscriptores del canal de pago, comentando lo que sería el programa del chiringuito de jugones. Viendo si finalmente Pedrerol iba a dimitir, porque como todos sabéis, que ya lo comenté en mi anterior vídeo, Pedrerol hace meses dijo que si Ramos y Leo Messi se iban de la liga, dimitiría. Spoiler, no dimitió. Pero sí, ya es oficial, ya se ha confirmado al 100%. Leo Messi no jugará más en el FC Barcelona. Leo Messi no jugará más en la liga Santander. Quiero una F por la gente que en el B-Wenger alineó a Leo Messi. 70 millones de euros. Yo estuve atento, estuve atento, estuve avispado y lo vendí antes de tiempo. Y pude sacarme 70 millones de euros. Pero, claro, tras confirmarse finalmente que ya no va a jugar más con el FC Barcelona, lo que ha hecho el B-Wenger es fulminarlo. Aquí lo tenéis, ya es oficial. Movimientos de futbolistas. Pellistri, fichado por él a la vez y luego Leo Messi ha abandonado la competición. Una F por toda esa gente que lo alineó que no sé yo si recuperará la pasta. Por favor, quiero que me lo pongáis por la caja de comentarios. ¿Habéis recuperado vuestro dinero o os han jodido? Básicamente. Incluso hubo gente que, como Laporta, que equilibró los presupuestos, vendió futbolistas para poder inscribir en su equipo a Leo Messi y se ha quedado igual que Joan Laporta con cara de póker. Dicho esto, chicos, ya lo sabéis, tenéis el link para uniros a esta grandiosa y preciosa Liga Vivenger, la Liga Santander del Chiringuito Audiovisual. Tenéis el link en el comentario fijado. Y ojo, vais a tener también un correo electrónico chiringuitaudiovisual arroba gmail.com ¿Para qué es este correo? Chicos, quiero daros la oportunidad de participar en un futuro en tertulias, en vídeos, en posibles podcasts. Y quiero que me enviéis a ese correo vuestro material, vuestros vídeos, lo dicho, vuestras tertulias, vuestras colaboraciones, yo que sé, en televisión, en radio, vuestros podcasts, vuestro contenido en general. He visto ya un par de correos que me han parecido bastante interesantes, luego el resto me ha dicho oye, es que no tengo nada que mostrarte. Amigo, no sé entonces cómo puedo evaluarte la verdad para una futura tertulia. Es que no lo sé, o sea, no es una tertulia entre chavales, o sea, quiero hacer una tertulia bien y quiero pues gente que sepa del tema. Bueno, a los que no tengan nada, en un futuro ya les daría una oportunidad, pero bueno, dadme tiempo, dadme tiempo, pero si tenéis algo, mandadlo ahí. Repito, ha habido un par de correos interesantes que estoy aún pendiente de responder, ¿vale? La gente que no crea que me he olvidado. En cuanto pueda, responderé a los correos. Y dicho esto, chicos, he hecho el spam, bueno, ya lo último, si le dais al botón del me gusta, ayudáis muchísimo a que este canal siga creciendo. Dicho esto, ahora sí, a ver, ¿qué pasa con Antoine Griezmann? ¿Qué pasa con Bernardo Silva? ¿Qué pasa con Joao Félix? ¿Qué pasa con Mbappé? Madre mía, tú, más un poco estás aquí. A ver, Antoine Griezmann, ¿es posible tras la marcha de Leo Messi? Yo creo que no, sinceramente, opinión mía, creo que no. Obviamente no hace falta también decir que Leo Messi es completamente imposible para el Atlético de Madrid, a pesar de que algunos han puesto en títulos de vídeos ¡Luis Suárez, haz lo posible! Ya hay que tener la cara muy dura, pero bueno, a pesar de eso, no, no es posible Leo Messi, chicos, no habéis visto la que ha liado el FC Barcelona, que si 400 millones de euros en plusvalías, que si masa salarial, que si un sueldo de 100 millones, que si sale este, este y el otro, no, el Atlético de Madrid no va a tener esos dolores de cabeza, que sí que yo sé que Correa le abrió las puertas, Cerezo también, Luis Suárez también, Coque también, pero oye, seamos serios, que el único, con un poquito de influencia que ha mencionado el tema de Leo Messi y el Atlético ha sido François Gallardo, y si no, desmiéntemelo, pues lo desviento, no va a fichar por el Atlético de Madrid. A ver, ahora, tema de Antoine Griezmann, ¿qué comentan los medios de comunicación? Bueno, 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 esto lo he visto antes en la televisión, que ha habido aficionados que han increpado a Griezmann, y hay gente que dice que se lo merece, vamos a ver, vamos a ver, que está cumpliendo su contrato, tío, iros a por Bartomeu, hoy, tendría que estar en portada, en portada de todos los medios de comunicación de Cataluña, tendría que estar en portada Bartomeu y Rusell, y no lo están, la porta debería de condenarlos y denunciarlos, y ir con ellos a los tribunales, porque sinceramente está quedando muy mal y tampoco es culpa suya, que estoy viendo aquí que es mentiroso, que es, madre mía, y bueno, Ramón de Mon, stonks totales y absolutas, ¿sabes? Que es en plan, ya os lo dije ayer, si podían inscribirlo con la ayuda de la liga, podían inscribirlo, que lo dijo el propio Ramón de Mon, el problema ha sido que el Barça, diciendo que si iba a hipotecar, hipoteca mis huevos, no quieres aceptar el crédito, el fondo de inversión por la Superliga, coño, es absurdo, sí, pero es cosa tuya ya, joder, madre mía, tío, que estáis aquí yendo a por quien no toca, el problema principal, Bartomeu y Russell, está clarísimo, y el por qué no se ha podido, ahora mismo, tal y como está la situación, por qué no se ha podido, por el tema del fondo de inversión, que era lo que finalmente te permitía inscribirlo, pero han renunciado a ello, decían, comentaban que si los clubes, la mayoría, ¿no?, de la liga, votaban que sí, a ese fondo de inversión, por mucho que dijesen, Real Madrid y Barça, iban a inyectarles ese dinero, por mucho que no quieran, lo iban a tener, ¿por qué?, porque la mayoría de clubes, lo habían aceptado, pero, ha dicho CVC, que si no hay apoyo de Madrid, Barça y no está Messi, no va a dar el dinero, bueno, así es la vida, los conspiranoicos de la presión, joder, es que yo, es que no sé qué es peor, si eso, o los negacionistas, del fair play financiero, del fair play financiero, ay, madre mía, bueno, diario marca, Griezmann, hasta el pitido final, bueno, 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 a ver, yo entiendo, y os lo he dicho siempre, Miguel Ángel Gilmarín, se ve muy optimista, con todo esto, a día de hoy, no lo sé, voy a preguntarlo, pero, ¿os acordáis, cuando varios periodistas, filtraban, que el Barça, se lo quería quedar, que iba a esperar a recibir 50 millones de euros, para empezar a negociar, ¿no?, por Antoine, que es lo que esperaba, mínimo, decía también Mateo Moreto, lo veo muy complicado, ¿por qué filtraría esto, el FC Barcelona? Porque seguramente, ya sabían algo, de lo de Leo Messi, chicos, a Tatkavos, Rafa Mir, se ve fichando por el Atlético, a Tatkavos, ahora todo tiene sentido, antes, no lo tenía, tenías que especular, yo especulaba, digo, algo pasa aquí, porque confiaba, o sea, yo sé, lo que pasaba con el fair play financiero, yo, creí que habría, no una ayuda, porque ya habéis visto, que lo camuflaba Tebas, ¿no?, un fondo de inversión, para todos, flexibilizar la norma, para todos, no iba a ser estrictamente, para el Barça, obviamente, un poco coaccionado, ¿no?, por el tema de Messi, pero iba a ser para todos, pues yo creí, que se iba a hacer, pero no se ha hecho finalmente, entonces, lo de Antoine Griezmann, no lo termino de ver, chicos, yo creo que se va a quedar en el Barça, habrá que verlo, han dicho que ha llegado a un acuerdo con Renato Sánchez, bueno, bueno, habrá que verlo eso, habrá que verlo, pero vaya, vaya paridas están haciendo, tú, a ver, por aquí ponen, ¿no?, una iniciativa culé, que argumentan en el Atlético, para justificar su tranquilidad, bueno, esto es lo que comentaba yo, ¿no?, lo de que decían que, que lo veían, que se lo iban a quedar, los de, a los del Barça, ponen por aquí, trabajar en un plan B, no hay nada interesante, salto de calidad en la plantilla, sí, a ver, eso lo sabemos, somos conscientes de ello, dicho esto, yo contentísimo, de que Antoine Griezmann, no fiche por el Atlético, que venga Rafa Mir, y demuestre de lo que es capaz, por Dios, que como siempre, era un Morata fallón, marcó tres goles a costa de Marfil, y era un Morata que las metía, y por su partido en semis, era un paquete auténtico, y un fraude, yo sinceramente, es que no entiendo nada, macho, no entiendo nada, pero bueno, aquí hablan del plan B, vamos a leer esto, porque lo de Griezmann, yo es que no lo veo, tío, dicho esto, repito, Gil Marín, se ve optimista, si, si, me entero, de alguna, actualización del tema, seré el primero, en hacer vídeos, chicos, lo contado hasta ahora, no impide, claro está, que el Atlético, no deje todo en manos, de que salga el fichaje, del de Antoine Griezmann, sabe la dirección deportiva, que encabeza, Andrea Berta, sí, sí, tú échale el problema a él, que Simeone necesita, sí o sí, un delantero, que complemente, a Luis Suárez, que vale, y aquí es donde aparece, el nombre de, Rafa Mir, héroe, en los cuartos de final, de los Juegos Olímpicos, que lleva tiempo soñando, con vestir la rojiblanca, que bien podría ser, suya, si, bueno, pues Antoine Griezmann, finalmente, no viene, no hablan de nadie más, no, no hablan de nadie más, pues, ese sería, el titular, del día de hoy, chicos, Griezmann, hasta el pitido final, dicho esto, quiero hablar también, del tema este, que os comenté ayer, mi teoría, sobre que Mbappé, finalmente, iba a fichar, por el Real Madrid, bueno, ojalá por el Atlético, ojalá, tengo aquí, tengo aquí un edit, Buenardo, Buenardo, a ver si carga, de Mbappé, con la remera del Atlético, bueno, no carga, a ver, la teoría que tenía yo, chicos, os confirmé, el día de ayer, que Mbappé, sí, compró casa, en Madrid, dicho esto, siempre os dije, oye, puede ser que la compre, porque se ve en el Madrid, pero no ahora, sino de aquí a un año, de aquí a dos, pero él ya va comprando la casa, o puede que se lo haya aconsejado, algún compañero del Real Madrid, ¿sabes? O puede que se haya comprado casa, en Madrid, en Manchester, en Roma, ¿sabes? En Florencia, ¿por qué? Porque el tío, se embolsa 30 kilos, por temporada, tiene dinero para eso, y para más, pero claro, yo os lo comenté ayer, ¿no? Leo Messi no seguirá en el Barça, un día antes subí una foto, con la plantilla del PSG, y encima, he encontrado titulares, de Sergio Ramos, diciendo, que Leo Messi, sería bienvenido, en el PSG, e incluso, no lo he encontrado, no lo he encontrado eso, pero, me suena haber visto, con mis propios ojos, hace meses, allá sobre febrero, marzo, un titular de Pedrerol, que decía, Ramos, exclusiva, Ramos le ha dicho a Florentino, lo siguiente, es que el PSG, me está ofreciendo, un proyecto, con futbolistas, de talla mundial, como Leo Messi, de locos, Di María, Neymar, ¿os acordáis, no? Cuando decían, que ojalá Messi, jugase, en el PSG, que ojalá pronto, pueda darse, que eran todo faltas de respeto, al final, estaban prediciendo, lo impredecible, sinceramente, es lo que menos me esperaba, yo no sé, cómo va a afectar esto, a la masa social del Barça, pero será un auténtico mazazo, si finalmente, Leo Messi ficha, por el PSG, y sería también, un mazazo, para todo el antimadridismo, que Mbappé fichase, por el Real Madrid, ¿cuál es nuestra esperanza? La siguiente, que al parecer, el señor Alkeleifield, estudia la fórmula, para fichar a Messi, sin perder, a Mbappé, sinceramente, yo no sé, cómo lo va a hacer, pero este tío, está de mente perdido, no descartéis, que esto suceda, hombre, Leo Messi, Neymar, yo creo que Mbappé, tiene ya, bastantes, motivos, para quedarse, una temporada más, mínimo, en el PSG, o incluso, para renovar, bueno, vete a saber, vete a saber, ya veremos, que se va comentando, pero dicho esto, es terrible, los no límites, que tiene este equipo, veía por ahí, Mercado ATM, golpe al duopolio, Juanchito, por favor, una liga, una liga, como es la francesa, nos está quitando las estrellas, piensa un poquito, por lo general, tío, la liga Santander, ¿a qué nos aferramos? Bueno, tenemos varios, varios, argumentos, para creer, en que esta liga, no se irá a pique, una explotación, de Joao Félix, en la que yo confío, completamente, una recuperación, de Eden Hazard, en la que no confío, de Gareth Bale, confío todavía menos, un posible fichaje, de Kylian Mbappé, confío aún menos, pero oye, el Madrid, tiene, tres posibilidades, de contribuir, tres posibles argumentos, de poder contribuir, a esta liga, y luego el Barça, Antoine Griezmann, Depay, Agüero, a ver qué tal, Ronald Koeman, poco a poco, pues supongo que iremos atrayendo, lo que sería, el interés, del resto del mundo, aquí yo creo que va a estar interesante, el resto del mundo, habrá que verlo, porque ellos, veían a, a Leo Messi, el resto de equipos, no lo hacen mal, Betis, pues tiene a Fekir, el Sevilla está ahí con, estaba con, con Jesús Navas, con Diego Carlos, también con, con su delantera, con De Jong, con, ¿cómo se llama el otro tío? En Neziri, bueno, no está mal, un juego más o menos vistoso, el Celta de Vigo con Diago Aspas, el Villarreal con Gerard Moreno, que ganó, hace poco ganó, la Europa League, contra, contra el United, y ahora va a jugar la Supercopa de Europa, contra el Chelsea, bueno, el resto de equipos no lo hacen mal, el problema somos los de arriba, nosotros, bueno, Rodrigo de Pol, estamos pendientes, de a ver si fichamos, pues, a alguien gordo, ¿cómo? 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 ¿Cómo Bernardo Silva? ¿Es posible? ¿No es posible? A ver, yo, no me puedo mojar a día de hoy, viendo, el tema del fondo de inversión, pendientes de si se aprueba o no, obviamente, Antoine Griezmann, que se va a caer, y que vamos a ejercer, una opción low cost, como es la de Rafa Mir, es que sinceramente, porque claro, también estamos a la espera de la venta de Saúl Ñiguez, sinceramente, no me puedo mojar con el tema de Bernardo Silva, es que no lo sé, obvio que lo veo probable, y también lo veo improbable, dejemos que pasen los días, y que vayan informando los medios de comunicación, obvio, todo esto lo veo probable, si Gil Marín lo trabaja, si no lo trabaja, pues, apaga y vámonos, pero Pep Guardiola ha comentado lo siguiente, Pep Guardiola, el entrenador del Manchester City, el club propietario, de Bernardo Silva, Bernardo Silva, si traen una oferta, estamos abiertos a negociar, habrá que ver qué oferta pide, a ver si este artículo del mundo deportivo, comenta algo de esa oferta, también pone por aquí, hablando del Barça, pero cómo va a fichar por el Barça, tío, estos están fatal, madre mía, nada, lo están vinculando con el Barça, joder, macho, esto es increíble, tío, es que viven en otro planeta, macho, viven en otro puto planeta, ni hablemos del diario Sport, ridículazo tremendo, tío, ridículazo tremendo, ridículazo tremendo, en fin, quería comentar también, así ya como Biff, como siempre, como Biff, el tema de Al, que pone por aquí, Messi ya decidió nuevo equipo, señor Al, deje de hacer el ridículo, por Dios, deje de hacer el ridículo, madre mía, tío, madre mía, de verdad, y ya por último, ahora sí que sí, chicos, como curiosidad, vamos a estar presentes, en la FA Cup, estáis flipando, estáis flipando, hay un equipo de Inglaterra, que tiene nuestro jodido escudo, tío, hostia, esto es lo que menos me esperaba, ver en el día de hoy, habrá que ir a verlo, es un equipo que sí, que repito, que estará presente, en la FA Cup, yo no sé si sus partidos, los van a televisar, pero estaría guay, reaccionar a un partido de estos, en Twitch, bueno, pues ahí lo tenéis, si alguien quiere, averiguar algo más, sobre esto, y poner información, por los comentarios, pues chicos, ahí os leeré, y ahora sí que sí, hasta aquí todo por hoy, no sé si va a haber directo, porque sigo aún con resaca, de las 6 horas del día de ayer, pero en cualquier caso, nos vemos mañana, sí o sí, en twitch.tv, barra, el cheeringón, aquí me despido, y nos vemos, en un próximo rumor, venga, hasta luego, y nos vemos, Gracias.